Acerca de hoy es la colomba de la Vega en la confluencia de las calles La Palomera y La Bufa donde el pasado fin de semana por la noche tuvo lugar un tiroteo. Afortunadamente, tal y como decía el alcalde pedanio a la radio de La Bañeza, no hubo que lamentar ni heridos ni muertos, tal y como se decía en unos primeros momentos a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. Comentando que la Guardia Civil había prohibido, precintado el acceso a la localidad por un tiroteo en el que había habido heridos y muertos, extremos ambos desmentidos desde las autoridades municipales. Un equipo de La Bañeza Hoy Televisión se trasladó hasta Santa Colomba para ver qué había sucedido y habló con algunos vecinos. Un equipo de La Bañeza La Bañeza La Bañeza Pues nos encontramos en Santa Colomba de La Vega donde este fin de semana tuvo lugar un tiroteo en la casa que tenemos a mis espaldas, noticia que publicamos en Primicia, La Bañeza, hoy periódico, nada más conocerse. Aunque las primeras noticias difundidas a través de grupos de WhatsApp hablaban de que había habido un tiroteo con muertos detrás de la oficina de correos y la ubicación correcta según los vecinos es esta, que tendría a mis espaldas. Las fuentes de presidenciales nos han comentado que los incidentes ocurrieron de madrugada y que la Guardia Civil le acordonó la zona, aunque hoy ya, como podéis ver, está completamente desacordonada. Una vez que las unidades de la Policía Judicial dicen que se desplazaron desde León, tomaron muestras de los impactos y casquillas. El pueblo conmocionado por los hechos sucedidos, no se informaba ya en modo de broma que la casa presentaba agujeritos en la fachada y que era claramente identificable. De hecho, una de las primeras personas a las que hemos preguntado la ubicación del lugar del suceso porque ya no tiene cordón policial ni cinta de la Guardia Civil, nos dijo que era la casa que tenemos a mis espaldas al lado de la iglesia. Donde ya no quedaba ningún precinto ni cinta de la Guardia Civil que indicase que era o que había sido el escenario durante la madrugada del sábado de estos sucesos. Como se puede ver, hay agujeros de bala en la casa, en la fachada de cita a mis espaldas, al lado de la iglesia de la localidad. La verdad es que me acerqué y si no llega a ser por los vecinos que viven ahí al lado, pues igual no me hubiese percatado ni hubiese sospechado que esos podrían ser impactos de bala o de alguna munición. Pero bueno, esto es lo que nos dijeron fuentes vecinales próximas y que recibían justamente al lado del lugar de los hechos. En un momento los vecinos desconocen lo que ha pasado, aunque Onda Cero Radio La Bañeza y Astorga especulaba este lunes al mediodía en su noticiero que podía tratarse de un ajuste entre dos bandas. Estos problemas nunca habían ocurrido en esta comarca y mucho menos en esta tranquila localidad del sur. La Guardia Civil sigue investigando tras acordonar la Guardia Civil de La Bañeza el sábado a la zona y venir la Policía Judicial de León, aunque aún su relación del gobierno no ha informado nada de lo que trascendió este fin de semana en Santa Columba, en La Vega. Desde la zona de los sucesos, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. La Guardia Civil. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias